He conseguido entrar en directo vale os aviso he conseguido entrar en directo así que os parece que mantengamos la emisión para todos los visitantes os parece si no según hemos dicho vale bueno pues entonces hacemos una cosa yo he intentado además dejar en intentado dejar la pantalla más o menos el texto vale que estamos trabajando pero la verdad es que a través del móvil por ejemplo es muy difícil verlo yo lo estoy viendo aquí reflejado y es muy difícil verlo pero bueno insisto para todos los que nos ven pero sobre todo para todos los que estamos participando en la sesión nosotros no estamos pendientes de los que nos ven en directo sean 200 millones o 20 porque nunca se sabe oscila entre 20 millones y 200 pero afuera de bromas hola a todos los que os conectáis estamos viendo una sesión en directo de publicidad y doblaje vale con mis queridos compañeros y alumnos del programa de certificación online de educar la voz y de momento esto es lo que hay o sea que asistirse en directo de invitados pero nosotros estamos aquí a saco y le estaba diciendo a daniel y daniel estaba de acuerdo conmigo en que el texto que estamos trabajando que es una cuña de radio es bastante complicado porque como vais a ver ahora es la caña de españa entonces daniel ahora sí que ya nos olvidamos un poquito de los que están conectados en directo y nos centramos vale en la sesión te decía es muy complicado porque no solamente por la primera de tiempo esto no entra ni de con voy a dar no tengo no decir tacos que nunca digo y menos en directo ni de ni para atrás entra esto en 20 segundos te lo digo yo pero si vamos a intentar que entre o en 25 en 30 que 5 segundos dan margen vale daniel ok entonces dicho eso vale te digo que te has quedado sin aire salvo para poner comas donde tú has dicho de aquí como no metes alguna coma que es lo que yo voy a hacer ahora Se te va se te va la voz me oyes ahora hola eres tú me oyes me oyes me oyes me oyes ahora te digo mejor Perdona un segundo un segundo Pues luisa vete abriendo el micrófono por fa De hecho voy a hacer una cosa voy a pagar voy a pagar la cámara web luisiña activa tu micrófono muy bien vale luisa entonces yo voy a pagar en mi cámara web de momento vale para que la conexión vaya un poquito más rápido aunque la verdad es que lo que podría hacer perfectamente es no porque voy a probar la conexión en directo vale bueno os cuento dentro de un poquito vuelvo vuelvo a abrir la cámara web para que se estabilice luisa lo que vamos a hacer tenemos todos el texto en pantalla lo que vamos a hacer ahora es intentar hacerlo en 30 segundos si es posible pero en esta ronda vale para acabar porque más o menos hay media lo que quiero es que hay media acabemos la ronda de publicidad con lo cual vamos bien de tiempo entonces lo que quiero es que ahora si os parece si yo os voy a dar a elegir la primera opción luisa es esta lo hago yo tal y como lo he hecho yo en la radio de forma profesional de tirón y tú lo haces de tirón o segunda opción que yo es la que yo elegiría si fuera tú la segunda opción es que lo hagas justamente hasta donde yo voy a hacerlo vale te parece luisa vale daniel nada tampoco te iba a decir nada de él que estaba más o menos visto y que estaba estaba bien lo que has hecho aunque hay que coger ahí o sea que ya estaba terminando el comentario vale dani muy bien compañero vale pues entonces luisa la primera opción lo haces tú de tirón lo voy a hacer yo o sea lo voy a hacer yo con todos y lo haces tú de tirón o eliges que yo haga una parte y tú me copias esa parte que prefieres la segunda opción que es la que yo cogería porque va a ser mucho más va a ser mucho más fácil vale bueno entonces voy a coger aquí y voy a voy a poner la cámara un poquito más centrada porque la verdad es que lo que se ve en pantalla es bastante malo con esta resolución voy a luisa pues entonces voy a fíjate hasta donde yo vaya copia me exactamente la interpretación vale muy bien ahí va fíjate no hagas ruido nunca te salgas del camino y nunca camines solo vamos a por ello luisa no hagas ruido nunca te salgas del camino nunca camine solo vale como si me lo estuvieras diciendo a mí es siempre ahora voy yo vale luisa la segunda coge aire vamos a ver dónde tienes coger aire me gastar te invita al presteño por cierto me gastar no mega estar en me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal punto una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio coma vale ahí en silencio tenéis que hacer la pausa para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los unidos para trabajar sorpresas o sea que la clave es hacer la pausa en silencio de acuerdo y en bosque si quieres pero bueno desde una familia hasta silencio podemos ir de tirón aunque podrías hacer pausa en en el en bosque pero bueno eso es opcional vale la hago yo luisa te parece y pues mira esta es la versión fíjate coge aire al principio hincha pulmones porque te va a pillar van mega start te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio pausa y puedo respirar para no ser cazados por unas criaturas y ahí hay una pausa de intención que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas mega start te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas he intentado marcar incluso la respiración en silencio fíjate lo que te digo vale que tal te lanzas porque vea todo el personal como lo haces a tope a ver mega me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas bien más o menos has aguantado el aire de acuerdo o sea que está bastante bien tenía saberlo como si fuera un cartel en el aire y luisa recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial lánzalo muy publicitario vámonos recoge recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial lo voy a lanzar yo más cópia me exactamente lo que yo haga recoge tus entradas en la calle alcalá no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 15 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio La soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo vale más o menos me podría valer en el mk2 palacio del hielo vale te la voy a comprar luisa vale muy bien perfecto tenemos a laura sí que opción eliges querida laura pero ahora no te puede dar igual porque tienes que elegir o hacerlo de tirón o hacerlo hasta donde yo vaya bueno pues voy a probar a hacer lo del tiro venga si va a hacer lo tirón vale pues a la españa voy a probar vale coge coge aire en silencio que si no te que te va a pillar seguro te lo digo yo vale si me pilla seguro eso lo tengo garantizado por eso mismo vale pues venga lánzate lánzate sin miedo no fear vamos a por ello sorpréndeme no hagas ruido nunca te salgas del camino nunca camines solo me gastar te invita al preestreno de la soledad del mar una familia del bosque tu y te ha quedado del mar te ha quedado la soledad del mar te ha quedado sobre el mar venga a la otra vez para arriba no ibas mal no ibas del todo mal venga vamos allá sin miedo vamos no hagas ruido nunca te salgas del camino bien nunca camines solo me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo Se te pilla pero porque es muy complicado complicado ahora es complicadísimo complicadísimo vale está muy muy complicado muy complicado bueno es el segundo intento yo vamos a dejarlo tal y como lo has hecho aunque hay que matizar después en la última vamos a hacer esta ronda y luego ya la última vale pero tienes que coger aire donde tienes que coger aire te has quedado sin aire pero vamos se te ha notado muchísimo 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 cachil amar cachil amar me cachil amar vale bueno pues entonces bien de momento visto después de ti que venía a 6 la muy bien 6 la dominado todo No hay que decir que se la acaba de ser madre y entre unas cosas y otras es imposible estar a todos muy bien se ilita pues entonces nada prefieres primera opción o segunda opción que más que te gustaba intentas del tirón vale recuerda recuerda para que todo el mundo lo sepa primer primer párrafo misterio segundo y tercero publicitario y último misterio publicitario Venga vamos allá y hacer una voy a hacer una captura de pantalla además vale y la voy a compartir en youtube para que todos los que vean para que vayan a la parte o comunidad y sepan lo que estamos haciendo pueden abrir la fotografía ¿vale te parece? Esperando bien un poco para allá para tener menos ruido vale no pero vamos tú Bueno pero tú estás tú estás viendo dónde estás o sea tampoco te tú no te preocupes El ambiente en general vale vale De todas formas de todas formas yo te entiendo que estás ahí Tía yo estaría como tú a lo primero lo primero lo primero claro No si los niños ahora no no problema no te preocupes Vale 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 Están neutralizados Vale ok pues venga a por ello No hagas ruido nunca te salgas del camino Nunca camines solo Megastart te invita al preestreno de la soledad del mal Una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio Para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas Más lanzado eh perdona que te corte ya sé que cortarte Lánzalo un poquito más más publicitario Tararara tararara papapam papapam vamos Megastart te invita al preestreno de la soledad del mal Una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio Para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas Cógelo no no cógemelo te he equivocado no me sigas Si no hay puntos ¿dónde lo cojo? A ver Venga Vale ahí te iba a elegir yo uno pero da igual Bueno como me digas Vamos vamos dale cera Megastart te invita al preestreno de la soledad del mal Una familia que vive en el bosque tiene que guardar el más absoluto silencio Para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas Recoge tus entradas en la calle Alcalá en horario comercial La soledad del mal No te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las 8 y media de la tarde en el MK2 Palacio del Hielo Vale yo creo que te ha quedado mejor un poquito mejor De hecho se ha notado un poquito más el misterio que se ha intentado ponerle O sea que yo creo que vamos yo por lo menos lo agradecido ¿Habido algún roce de todas formas? ¿Te has dado cuenta o no? Sí, sí, sí Si no Si no está rápido ha habido algún pequeño roce que habría que matizar Vale ten cuidado en la última ronda en la última definitiva que va a haber algún roce Yo ahora de todas formas en esta no sé estoy parando para no interrumpir mucho vuestra interpretación Pero los roces no pueden existir y si hay algún roce lo cogemos en el punto inmediatamente anterior y punto pelota o tampoco tiene mucha historia vale Muy bien Sheila Estupendamente ¿Quién va a deberes diana? Ya te tengo fichado Muy bien diana ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres preguntarme algo? Yo que sé No No En principio no Vale Todo fichado, todo controlado Bueno Bueno, ya lo veremos Ya ¿Qué opción quieres de todas formas elegir diana? ¿Qué te pide el cuerpo? Yo diría que la 1 pero no sé Antes de quede sin aire Así que probamos con la 2 ¿No? ¿Quieres? Yo haría la 2 sobre todo para que tú también vayas un poco claro para que tú vayas un poquito más Lo que sé más más tranquila con más aire sobre todo y sabes lo importante para amortizar más la pasta Sobre todo para pegarte más a mi interpretación sabes lo que te digo porque porque vamos divide y vencerás Y si tú te pegas en mi interpretación te va a quedar genial vale Pues yo creo que has escogido una buena opción vale pues entonces si quieres le damos estás preparada Muy bien Pues entonces allá vamos sin miedo La primera vamos a hacerla me voy a olvidar un poquito del tiempo y la vamos a hacer un poquito más abajo para que de misterio de acuerdo Un poquito de misterio que me siempre se agradece vale lo hago yo no hagas ruido nunca te salgas del camino y nunca camines solo Eso es vale vamos a darle un poquito vamos a hacerlo otra vez que vamos a darle un poquito más de misterio te parece Vale solo un poquito más de misterio sin miedo vamos a bajar más el volumen sobre todo bajamos volumen y le damos un poquito más de misterio avisando avisando avísame a mí si quieres oa quien quieras a tu familia no a tu mejor amigo o amiga en plan oye escucha guillermo no hagas ruido nunca te salgas del camino o sea hace un aviso real de acuerdo diana pero real que nos come los bichos vale venga lo hago yo no hagas ruido diana nunca te salgas del camino diana y nunca nunca camines sola dímelo a mí venga no hagas ruido nunca te salgas del camino nunca camines solo eso es ahí ahí esa es la que yo quería escuchar vale la segunda es más lanzada más publicitaria está donde yo vaya vale diana voy yo megastart te invita al preestreno de la soledad del mal vamos Megastart te invita al preestreno de la soledad del mar vale aquí es donde te va cuidado con del mal y del mar aquí no te va a costar un poquito más porque como es tan publicitario hay que lanzarlo mucho más vale yo y hace un cartel en el aire vale en su duda hace siempre el cartel en el aire voy yo megastart te invita al preestreno de y ahora comillas la soledad del mal no corras y hazlo como más lanzalo más que la gente se asombre de lo que estás contando vámonos Megastart te invita al preestreno de la soledad del mal eso es muy sigo yo una familia que vive en un bosque estamos contando la historia yo una familia que vive en un bosque tú una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio Tiene que guardar el más absoluto silencio muy bien diana y ahora de compi a compi vamos a cambiar a una verde para que lo sepas para que sepas de lo que estamos hablando tiene que guardar el más absoluto silencio Tiene que guardar el más absoluto silencio lo has visto visto la diferencia de intención vale fíjate que cambio vale pero como es todo publicitario es una curva realmente amarilla todo pero aquí podemos meter una borde una borde una verde para no sonar para no sonar tan tan lanzados o sea tan tan animados vale bien voy a hacer yo lo trabe la verde la borde voy a hacer la borde fíjate tiene que guardar el más absoluto silencio va tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas vale voy a cerrar presas para atrapar a sus presas Desde atrapada solamente para atrapar a su presa pero fíjate como lo hago yo estoy ahora mismo pensando en que les están hincando los dientes y los están destrozando vale una cosa parecida para atrapar a sus presas vamos Muy bien diana estás cogiendo la base de esto que es la interpretación la estás cogiendo a la perfección muy bien hecho muy bien hecho en serio vale vamos a hacer ahora la información este tercer párrafo es informativo recoge tus entradas en la calle alcalá y lo hago yo otra vez recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial venga sin miedo recoge tus entradas en la calle alcalá el horario comercial eso es la pasamos un poquito al invio te parece venga recoge tus entradas en la calle alcalá cuando en horario comercial recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial cuidado con calle alcalá en calle alcalá ábreme la boca con la cuando digas alcalá que hay una separación realmente entre la calle y alcalá recoge tus entradas en la calle alcalá de acuerdo en horario comercial venga sin miedo recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial perfecto en hora de comercial y ahora la última que es un poquito de misterio suspense y publicidad realmente esto es lo más difícil vale hacer esto es lo más complicado porque hay que mezclar el suspense y la publicidad bien lo voy a hacer yo por cierto voy a decirles a todos diana que ya he pegado en la parte en la pestaña comunidad vale del del canal ya he pegado el texto para que todo el mundo pueda seguirlo en tanto si lo siguen en directo como si luego lo ven en diferido y así nos pueden seguir para esta parte como te decía es la más complicada yo haría divide y vencerás yo haría la soledad del mal un poquito así misterioso vale diana la soledad del mal además así con un rótulo la soledad del mal vale hazlo tú a ver la soledad del mal eso es y de que va la soledad del mal es el título una película que hemos cambiado pero bueno lo hago yo no te pierdes como es algo así como fíjate diana y lo que estoy diciendo para ya nos vale para todos la soledad del mal es decir no te pierdas la película más espeluznante del año espeluznante marca lo de diana el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde donde esa es la fecha del estreno donde en el mk2 palacio del hielo que es un centro comercial de madrid vale entonces lo hago de tirón lo has visto se estoy marcando la soledad del mal espeluznante y luego ya estoy contando informativamente de cuando y dónde es no hay más vale fíjate pero dándole mucha interpretación mucho teatro cuando te dicen anda que mira que eres teatrero pues esto lo que estamos haciendo ser teatreros vale bien lo hago yo la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril está rozado el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo el palacio del hielo le da un toquecillo ahí super fashion vale Bueno Venga eso eso de bueno voy ha quedado como bueno voy No pero tú no tengas miedo de ver a no tengas miedo que es muy sencillo venga La soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo muy bien diana ahí estás porque ha sonreído al final Como que me quedo un poco flojo me pareció sí pues entonces coge vamos a hacer en el mk no desde el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo dale fuerza el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo palacio del hielo la de alemán no te cortes vamos al palacio del hielo estás despedida muy bien Bojo pero mal menos mal me va a pasar la prueba no lo insisto muy bien despedida diana vale hoy qué difícil es esto perfecto ya la despedida alis Sí qué tal cómo lo ves Yo también de gobierno verlo lo veo Esto es complicado vas a hacerlo de tiro no quieres hacerlo por partes conmigo como que quieres Bueno intenta hacer de tirón porque como he intentado grabar todas las partes que les dicho a diana intento hacerlo si te lanzas sin miedo Venga venga si tú no lo pienses cuanto menos lo piensen mejor vale ya sabes la primera misterio y la segunda la tercera es un poquito más publicitaria la tercera es una combinación de ambas vale pero la tercera de todas formas estamos intentando que la gente se enganche para que recoja las entradas para ese preestreno vale o sea que también hay que engancharles al final de acuerdo Venga sin miedo a por ello alis No hagas ruido nunca te salgas del camino nunca camines solo Megastar te invita al preestreno de la soledad del mal Una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas Recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial La soledad del mal No te pierdas la película más espeluznante del año El jueves 19 de abril a las ocho y medio de la tarde No me hagas un rap No me hagas un rap No me hagas un rap Alis 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 La soledad del mal no 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 si coge pero no más un rap parate porque si no ni el técnico te va a poder pinchar y el cliente va a decir espera espera Venga la soledad del mal hace el cartel en la soledad del mal alis vale la soledad del mal venga y la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves Venga sin miedo La soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo no está mal no está mal vale al final es y date cuenta de que al final aunque se nos resista la última frase o cualquiera tenemos profesional claro lo que hacemos es parar coger al principio eso sin meternos siempre como digo en la interpretación o sea no tirarnos porque si no se va cantar canta la traviata sabes vale lo más difícil esto ha habido algún roce espeluznante se te resiste dices el no sé si se te va la l no se tiene sin roces peluznante sí porque tengo que juntar la s del más con la ya para hacer más espeluznante ya es una combinación francés se te hace un poquito más 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 rara no vale bueno y luego en la soledad del mal algo te has tenido también de la mezcla entre lo que es castellano y catalán de algunas cosas tiene de la soledad del mago una cosa pero no muy mal no muy marcada en lo que hemos dicho en otras ocasiones como tienes que estar en plan bilingüe cambiando el registro que envidia me das tía te lo digo en serio bueno lo que habla en cualquier tema porque hablar idiomas es abrirse al mundo pero bla 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 me da envidia por pero es complicado porque muchas veces les pasa mucho también a los a los anglófonos cuando tienen tienen que hablar nuestro idioma se les hace un poco complicado porque hablan un poquito en plan bueno es que nosotros cuando estamos es un poco más complicado pero bueno cosas muy niñas en muy muy pequeñas vale alice te voy a despedir estás despedidísima Dejan muy bien hecho alice voy a aclarar a la gente cuando despido a la gente que lo hacen bien no es que les esté despidiendo en plan a la fuera de aquí voy a la lista despedida y tenemos con nosotros a paloma paloma lo sabía y qué tal que como lo ves mal porque mal que dices porque no yo me quedo sin aire ya bueno a ver insisto a todos los que no están viendo tenéis el texto en la pestaña comunidad pestaña comunidad ahí tenéis el texto y puedes trabajarlo con nosotros y digo que lo que opción elige es querida paloma que opción eliges porque te mira te vas a partir te anticipo antes de que les toque a edu ya dani en la siguiente vamos a trabajar un texto de los increíbles vale y aunque hoy de momento no vamos a tocar el doblaje 100% vamos a esto la g pero en fin luego lo explicaré vamos a hacer un texto que va en off y que es muy parecido también a este formato aunque tiene su tal y nos vamos a pasar muy bien porque éste nos va a servir un poquito como anticipo el otro es en plan además lo otro lo me parece que lo hizo carlos herrera un periodista español aquí en plan ahora los superhéroes están escondidos no sé qué no sé cuánto vale y entonces me va a hacer mucha gracia porque quiero escucharte a ti aquí en plan cuando tenga cambiar el registro no me hagas de paloma sabes en plan que será de los increíbles vale y entonces me estaba pensando de ostras verás paloma qué cachonda bueno vamos a lo que damos opción 1 no y sobre todo no me corte lo final no hagas no hagas ruido nunca te salgas del camino o sea el airecito el suspirito es que lo puedo comprar pero no me hagan los latigueos finales que te estoy viniendo venir Vale que eliges que opción vas de tirón o el número 2 la opción número 2 la opción bien entonces haz lo que yo haga vale la primera fíjate hace está no haga el ruido perdón venga la primera para serán en serio voy como si te lo estuviera diciendo a ti luego tú a mí vale no hagas ruido paloma nunca te salgas del camino punto y coma y nunca camines sola vamos me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal ahora si te lanzas tú de tirón quieres que lo haga yo te lanzas tú que prefieres venga está el tirón si yo lo hago de ti venga te lo hago yo que me hagas que dijo de la segunda opción lo hago yo vale fíjate que nos tiemblan me gastar te invitan hombre estamos hablando de la soledad del mal no podemos decir en plan bienvenidos al parque de atracciones ahora vas a ver como los zombies se meriendan a toda la familia no no es eso vale es un poquito lanzado pero manteniendo el misterio y sobre todo el preestreno que es el gancho comercial vale te lo dice un tío que trabajaba en la universidad en marketing casi 35 años voy 30 años tampoco te pasa aquí que no habías nacido estos como llevo 60 años en la profesión pero tú guillermo no sé no me salen las cuentas voy que te estoy distrayendo voy mega estar te invita he dicho mega estar y una leche es me gastar vale como movistar voy mega estar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque paloma tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas a la pero puedes mejorar eso sin duda te lo digo yo Vamos Me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas vale ves me lo estaba viendo venir para atrapar a sus presas que no es la lista de la compra paloma tienes interpretación tienes pedal de sobra o sea puedes ir ahora mismo a 200 por hora me cago en la leche voy a cogerlo para no ser cazados desde ahí de acuerdo voy yo para no ser cazados por unas criaturas voy para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar paloma a sus presas vamos marca no más puedes para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas no para atrapar sus presas más lanzado el texto está en la pestaña comunidad voy para atrapar a sus presas vamos para atrapar a sus presas ahora yo el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas cierra aprieta el puño cuando digas atrapar a sus presas y pon no tengo que hacer los dientes pero casi casi un poquito en venga El más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas bien ahora pasamos a publicidad de acuerdo paloma recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial vamos recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial bien y te digo como director que soy que has empezado en plan recoge tus entradas y luego te has animado vale informa de forma publicitaria curva amarilla lo hago yo recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial y ahora vuelves otra vez al misterio la soledad del mar hazlo la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo está bien has dicho palacio de hielo o palacio del hielo la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo venga por ello la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio de hielo ese está mucho mejor sí señora vale ya falta un poquito más de suspense en la primera parte quizá un poquito más suspense en en la soledad del mal me refiero vale te queda un poquito más plano la soledad del mal pero bueno vale pero te voy a despedir está muy bien paloma fuera de mi vista fuera de mi vista adiós vale eduardín seguido aquí eduardo sigo aquí pero estoy vale bueno que pregunta la gente en el chat se escucha espera 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 que la gente está la gente está alucinando diciendo estos que están haciendo aquí estamos en una sesión en directo del programa de certificación online para locutores y locutoras profesionales de educar la voz y tenéis el texto en la penta en la pestaña comunidad que agencia donde está la pestaña comunidad caray o no está suscrito al canal vete a la página principal del canal y ponen vídeos preferidos no sé qué listas de reproducción comunidad el chat de la del canal que tienen todos los canales ya está perdona eduardín es que están aquí están fusilando semblan no lo veo quiero trabajar donde está el texto pestaña comunidad del canal de mensajes unos 20 a 30 a 40 que te están diciendo que saludes a la gente no no pero no pues no podemos no porque sea malo sino porque estamos centrados en la sesión lo que pasa es que como la gente quiere quiere ver el texto pues por mente pero no debería parar la sesión porque si yo fuera alguno diría yo estoy aquí pagando para que tú me de la sesión no para estar saludando a tus fans vale entonces yo como ya os he pedido permiso y ya también me lo habéis dado y tal pues yo de vez en cuando lo recuerdo para que la gente que se está siguiendo vea el texto pero yo no me puedo leer ahora ya haré una sesión en directo para mí y sólo para mí ahora es vuestra sesión la gente está invitada para que vea cómo funciona el tema vale bueno y estamos trabajando eduardo que no sé si daniel lo sabe no lo sabe ahora ya va por daniel y por todos en general que este es un texto de un que yo he hecho esta mañana para la radio cambiando un poquito porque es de lo que me acuerdo cambiando el texto cambiando el título de película que es otro en fin vale bueno edu vamos a mantener la voz ahora si nos centramos en cien por cien fíjate me pongo como más serio 100% para que vale y elige ser opción 1 u opción de 22 como te digo creo que las dos porque yo también bien puede intentar la 1 pero no sé si voy a ser capaz de llegar pero sólo tienes un cartucho tienes un cartucho amigo mío que él es el a dos lados también está ahora lo que te he dicho pagamos ahora olvídate un poco del dinero porque insiste una vez más pagamos a veces además me estoy olvidando de la sesión online o sea la sesión del youtube y tal te lo digo te lo digo es pagamos yo pagaría y pagué en su momento para que el profesional vale sepa que tengo que sobrellevar reponerme luchar y superar el obstáculo que es estar hasta la bola de haber trabajado sabes salvo con el joe tú lo sabes alguna afonía una cosa que sabe que muchas veces yo he llegado también o con una alergia pequeña con un catarro dices bueno verás la n bueno chico pues es como hablar así intentar sacar más aire por la boca al intentar mitigar lo sea lo que te decir es que tenemos que ser profesionales no es una sesión cita más y tú lo sabes mejor que nadie esto no son seis ha dicho eso como sé que tú tienes como todos no puede ser de otra forma el 200 mil por cien de de ganas y de fuerza vamos a hacerlo vale pues opción número 2 te hago yo la mía es como si yo la primera te la hiciera a ti y luego tú a mí vale o sea que fíjate edu no hagas ruido nunca te salgas del camino y nunca 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 camines solo vamos no hagas ruido nunca te salgas del camino nunca camines muy bien es último nunca camines solo porque es la tercera el tercer warning el tercero advertencia la segunda lo hago yo te vas a quedar sin aire te aviso además como tienes la alergia vas de lado vale entonces como ha dicho bien daniel que ya sabe la historia en bosque y en silencio tienes opción de respirar vale ok el barco yo me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas no te sé en la respiración intencionada que he hecho en silencio me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas por favor llamada llamada al sabor que le hagan a este hombre una un boca a boca un oxígeno oye pero escucha escucha vale pero ahora te voy a poner daniel abre micrófono porfa si estás ahí ya verás te voy a meter una caña pobrecito eduardo abierto daniel eres mi eres mi codirector oye edu logo te nombra tico director y le damos zumba daniel el resto para que se vayan para que se vayan acongojando luisa seguí la laura diana hoy escucha mira daniel a ver qué te parece a ti pues he dicho que le voy a hacer una prueba eduardo está tocado estamos todos de acuerdo oye ahora todos que estáis escuchando sabéis que mientras escucha estáis todos de co directores e incluso los que escuchan eduardo está hecho polvo pobrecito mío vale sin embargo sabe que tiene que superarlo y por una razón y fíjate se ha quedado sin aire daniel yo te lo digo de director a director se ha quedado señal de casa al final y se ha dejado llevar edu te lo estoy diciendo a ti en tercera persona pero ya sabes te has dejado ese macho te has dejado llevar al final se has tirado has tirado la toalla cuando estabas llegando al final del texto y eso no te lo puedo permitir macho tú que ya eres pro y segunda cuestión daniel para que ahora evalúes como lo hace a ver con traerse a ti y a todo el mundo la segunda cuestión eduardo me lo estás haciendo muy bien muy buen hecito muy piadosito en plan me gastar te invita al preestreno que no tío que tienes que enganchar que es un preestreno tú sabes cuando se han gastado en esta película yo que sé que me explico edu entiende la bronca y tú me entiendes si no totalmente seguir un poquito más con la intención de dar misterio más claro olvida un cárgate a edu cárgate a edu cárgate a edu volatiliza lo luego lo traemos otra vez cárgate lo volatiliza lo es un pesado venga yo creo también que a veces no nos pasa que si estamos muy demasiado pendientes de tomar aire o sea la interpretación se nos viene un poco más y por la cuestión técnica está claro o sea yo pienso que es no sea el aire se interpreta y te lo crees el aire lo coge señor creo yo no lo sé pero a mí me da la impresión que sí que es muy buen consejo de verdad lo que no sea cuanto más estés pendiente a tope tú a tope y cuando veas que te va el huevo de cualquier sitio para respirar un poquito por la nariz y mi palante y hasta bueno y dan con la nariz pero por la villa os dejo sordos bueno que pero pero estamos a eduardo lo que has dicho daniel eduardo está de acuerdo o sea que tampoco te eduardo que no te estaba eduardo no te sientas vamos no sólo evaluado sino que no es una lectura de cardía sino que tú lo sabes también porque es nivel pro macho vale pero desde fuera quizá cuando yo cuando voy al estudio macho y me ven que estoy un poquito más parado o yo que estoy haciendo un take y no llego al nivel que exige el director o directora o yo que ese cliente si está en sala tío yo me lo tengo que asumir o sea que tampoco vale que ha tocado a ti pero lo que me podría haber tocado a mí perfectamente vale y he abierto el micrófono a daniel pero podría haberlo abierto a otra persona vamos tampoco pasa nada bueno sobre todo porque daniel donde daniel luego cuando toca a veces va a poner en tu papel y también vamos a ver o sea que no es por nada vale vale y vale entre otros y otros vamos vamos cogiendo concepto de problemas cuando mejor quieres hacer lo que lo haces tienes que ser tú mismo interpretarlo con coger el aire donde en fin no se hace en silencio en silencio hay que hay que coger el aire escucha escucha hay que coger el aire en silencio vale ok bueno edwardín venga sin miedo tío de me lanzate lo repito vamos a por ello lo debe gastar no llega todo entero donde me gastará hasta presas venga me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal vamos una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por una por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque eduardo que tiene que guardar el más absoluto silencio eduardo para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos edu para atrapar y comerse a sus presas venga hombre desde aquí mira para no ser cazados por unas criaturas vale desde ahí hasta el final venga va aprieta los puños bien con fuerza vamos espérate que me encuentro venga vamos para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas eso es recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el pasado a limpio de abril a las ocho y media de la tarde en mk2 palacio del hielo no sigas hombres no sigas no sigas si te has equivocado para que sigues venga lo sabes de sobra venga para arriba pásame la limpio La soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en mk2 palacio del hielo cuidado con donde se recogen las entradas donde es el estreno que es importante en el mk2 palacio del hielo despedido la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en mk2 palacio del hielo vale despedida para si si está bien despedido Qué difícil que es difícil que es una publica muy complicada despedido Mejor edu porque no nos está tan pendiente de la Deja oír más Ahora le toca a ti daniel no pero yo te digo una cosa de lo que no padezco si yo lo que intento es disfrutarlo a ver si me sale bien o malo sea pero si lo intento disfrutar casi casi tengo la opción de que me sale mejor de que si no sé que existe Ahora si me dejó También también te digo una cosa daniel no me corras mucho vamos ya sé que van 30 segundos pero vamos que no me hay que si no me corras en cuanto interpretación no me hagas no haga ruido nunca te salgas del camino nunca camine solo leche pan galletas también no es la lista de la compra me explico A mí a mí a mi formato como si yo lo voy a hacer ya a tu formato pero que cliente soy yo el directo dice nada será mi formato que cachorro Bueno Venga vámonos que por cierto opción Opción 1 u opción 2 cuál La opción 2 yo cogeré aire No la opción 2 no escoger aire es si yo te hago una parte y tú me sigues o quiero la opción uno que es hacerlo tú de tirón si me ayuda sin mi pie actor al que Tienes que Yo como el ram si tienes que elegir tú no te puede elegir no por el que por ti quieres la opción uno que es tu actitud de tirón o que lo hacen dos que es lo hago yo lo haces tú lo hago yo 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 Bueno opción difícil vale me parece muy bien pues a la Venga a ver vamos Ahí voy No hagas ruido nunca te salgas del camino nunca camines solo Megastar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas Recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 Jueves 19 no 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 me hagas el rap no me hagas el rap que no cogemelo donde quieras arriba la soledad del mal márcame más márcame más la soledad del mal y espeluznante que lo has hecho bien la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las ocho y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo palacio del hielo no está mal ahora a ver si me copias esta machote vale solamente la que yo haga atención no hagas ruido nunca te salgas del camino y nunca camines solo no no hagas ruido no aquí no no voy a aprovechar a la parte igual lo has hecho muy bien la otra no voy a aprovechar ahora para darte dos collejas en plan bueno poco más de los durante lo ha hecho bien más o menos bien que no lo has hecho mal lo has hecho bien de verdad en él ahora no te voy a aprovechar para darte dos collejas no al contrario pero voy a intentar jugar que ya sabes es tirarte como un chicle para ver si actualmente me llegas a donde yo te doy para eso me pagas ya ves que hablamos de dinero y del esfuerzo que lleva que lleva esto sea que hay que aprovecharlo bien lo hago yo hay que bajarlo mucho más como si te estuviera advirtiendo no hagas ruido nunca te salgas del camino y nunca camines solo no hagas ruido nunca te salgas del camino y nunca camines solo muy bien estás despedido daniel muy bien macho sí señor despedidísimo daniel perfecto has aguantado vale y eduardo también al final bien bien chicos voy a probar yo tengo el cronómetro en mi mano vale si me equivoco me voy a hacer esta es el final ya cerramos este ejercicio que no se lleva un poquito más de la cuenta porque bueno quiero que lo hagáis bien porque para eso pagaría yo para eso pago para escuchar al profesional hacerlo en el atril que es lo que yo hecho en la radio this morning bien voy a hacerlo yo con el cronómetro en mano no os miento si me equivoco seguiré porque ese ensayo que en el que he fallado entre comillas porque el fallo es inherente al ser humano todos fallamos hacerlo bien a la primera pues fin lo puede hacer o te puede equivocar si me trabuco si roza alguna palabra vale yo seguiré para intentar más o menos ver si estoy en tiempo vale yo estoy otra forma cuando voy a la radio grabar algo publicidad en la televisión para televisión tal yo puedo tener cronómetro o no me lo cronómetro vale y lo hago y cerramos vale que son ya las nueve menos diez y vale de la noche que la gente pregunta qué horas en el madrid 9 menos 10 de la noche no hemos cenado vale voy yo chicos cojo aire fijaos porque lo estáis viendo en directo digo mis alumnos todos pero mis alumnos vale chicos chicas va y estoy explicando y tengo que hacer el ejercicio con lo cual imaginaos esto dentro de 10 años a ver cómo lo soy capaz de hacerlo veréis bueno ya veréis lo simpático y divertido que va a ser no haga ruido nunca te salgas del camino guillermito nunca camines solo venga lo hago no hagas ruido nunca te salgas del camino nunca camines solo me gastar te invita al preestreno de la soledad del mal una familia que vive en un bosque tiene que guardar el más absoluto silencio para no ser cazados por unas criaturas que utilizan los sonidos para atrapar a sus presas recoge tus entradas en la calle alcalá en horario comercial la soledad del mal no te pierdas la película más espeluznante del año el jueves 19 de abril a las 8 y media de la tarde en el mk2 palacio del hielo 24 34 vale luisa abre micrófono 24 segundos al principio me he dormido un poco podría haberle ganado luisa abre micrófono y yo cuál te parece porque lo he hecho en 20 vamos voy a hacer una respuesta a una pregunta y la respuesta no sé si la sabes y cierro contigo y ya contigo aprovecho para hacer el primer ejercicio de la segunda parte porque crees que he dado porque crees que lo he podido hacer en 24 segundos aunque podía haberlo hecho en 22 pero sobre todo porque él no haga ruido estaba yo pendiente del conoce a mi cerebro estaba a darle el botón a 50 cosas pero porque se puede hacer en 22 24 segundos porque te parece de compañero supongo que si coges el aire eso es más rápido eso es sobre todo si coges aire ya no pierdes tiempo cuando respiras vale ya que podría coger aire después imagínate que puedo ir con la primera con la primera respiración hasta el mal pero si cojo mucho más aire y entreno y como yo hago ejercicios para para desarrollar mi capacidad pulmonar porque es pulmón aquí ni diafragma y nada pulmón yo en del mal no hago pausa y podría estar silencio sin coger aire me explico de hecho podéis probar a ver no hagamos tonterías pero podéis ir a podéis ir hasta silencio sin coger aire y desde silencio comercial de tirón y luego ya al final el último vale ok pasamos de ejercicio vale luisa a trabajar every day every day vale bueno ya tenemos el ejercicio en la pestaña comunidad en el canal de youtube lo tenéis todos los que nos estáis viendo vamos a pasar al segundo ejercicio habéis vuestro vuestra carpeta compartida que yo creo que todos la tenéis es la de los increíbles vale lo tenéis ahí el ejercicio voy a abrir yo pc abriendo vale aquí hay dos escenas os digo cuál es cuál de los dos documentos voy a comprar solo a vuestros compañeros aquí en el canal también para que lo puedan seguir Mira yo iba a hacer una cosa iba a hacer una cosa si os parece vamos a coger si vamos a coger abrir el documento que tiene que poner los increíbles escena boda y locución of presentación a ver si lo tenéis vale Búscalo luisa abre ese documento Lo tienes El primero dices no si el primero de todos podemos atraparlo el que podemos atraparlos y establecemos a No pero así creo que sí que se sabe pero si podemos atraparlo ese es vale ese es vete a la página pasa 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 abajo ahora os lo copio chicas y chicos vete a la página número 7 arriba a la derecha a la derecha a la izquierda perdón que pone en un sorpresivo giro de los acontecimientos mirar si lo encuentras tras yo selecciono el texto a ver si lo tienes lo tienes ahí lo tenéis todos Vale luisa y en la página eso es la página 7 arriba y yo voy a poner el texto aquí lo voy a abrir vale para colgar la pesta de comunidad así todo el mundo lo tiene acá lo tengo porque vamos a hacer os explico de la página 7 que lo estoy haciendo yo vamos a hacer luisa y todos hasta hasta dejadme que vea en un sorpresivo giro el 139 el 139 el 140 Fosuera la corte vale el 139 40 41 42 y 43 vale 139 es el ciento en sigue el 139 140 lo voy a poner aquí en youtube texto del segundo ejercicio vale que todo lo tenéis todos lo tienes luisa vale vale entonces quiero vamos a escuchar a todos tenéis la todos tenéis el texto todos tenéis el fragmento de vídeo en inglés pero también podría ponerlo en español de acuerdo aquí está todo el texto público vale para que todo el mundo lo tenga o sea que para que los que nos ven en youtube y están flipando con vosotros que lo estáis haciendo genial tengan el tengan el texto en el canal en la página principal del canal pestaña comunidad como todos los canales de youtube pestaña comunidad no sé si que está suscrito no al canal no lo sé eso y ya me pierdo ahí acabo de colgar el texto y lo tenemos bueno vale luisa entonces vamos a escuchar voy a abrir yo el voy a abrir yo el vídeo vale y lo vamos a escuchar ya sé que vosotros tenéis el archivo pero momento voy a abrirlo yo aquí vale y aunque sé que tenemos una conexión compartida pero no tengo la pantalla compartida yo sé que el audio va a llegar perfectamente así que lo vamos a escuchar todos de acuerdo quiero que veáis quiero que veáis la intención que le da el la intención que le da el en este caso el actor de doblaje inglés aunque existe una vez más esto en españa lo hizo o lo dobló entre comillas aunque no hay sincronización labial solamente de tiempo carlos herrera que es un periodista relativamente famoso conocemos conoces a carlos herrera no luisa vale no sé en qué cadena están que emisora pero bueno vale bueno fijaos vamos a hacerlo vamos vamos a escuchar lo vamos a escuchar solamente las cuatro primeras líneas fijaos en esta reina de danza y super hero is being apparently de play veis veis luisa como lo está haciendo o sea un tono de un tono de periodista en plan naranana papa 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 lo has visto o sea que es muy es muy que don vale muy que don no por lo menos a mí me hace que es un texto muy que don entonces aquí realmente yo lo que lo que he hecho porque esto lo han hecho todos vuestros compañeros a nivel presencial o sea que lo han hecho ya lo que pasa es que les ha costado mucho les ha costado mucho hacer o poner el registro que está utilizando este hombre y que luego carlos herrera ha utilizado o sea que para mi sorpresa luisa y para todos los que os va a tocar ahora este ejercicio va a ser rápido y no nos va a llevar más de 15 minutos para hacer luego la interpretación de los personajes pero en este ejercicio luisa vamos a utilizar un tono entre vaquero y un poco chulesco vale luisa por ejemplo te lo hago yo vale y ahora pongo otra vez al inglés pero fíjate yo si tuviera que doblarlo en español sería así en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado vale luisa lo has visto si vale lo voy a hacer y otra vez y ahora lo haces tú vamos a hacer una ronda rápida lo hago yo en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado coge aire y hazlo luisa anímate en la primera ronda rápida vamos a por ello en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado vamos a un poquito por salvar en vez de por salvar la l de la l del salvarse te de un poco al por vale le falta un poquito de chulería lo hago yo otra vez vale fíjate hasta aquí lisa lo hago yo en un sorpresivo giro de los acontecimientos hasta acontecimientos cópia me lo que yo haga si yo soy capaz de hacerlo también en un sorpresivo giro de los acontecimientos vamos en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe demandan a un superhéroe ahora lo estás haciendo por salvar a alguien quien por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado aparentemente no quería ser salvado vale me estás copiando porque ves que tal pero tienes que hacerlo con tu voz en una en un tono así muy muy chulo vale muy chuleta de acuerdo muy bien vale primera con luisa está laura abre micro y muy bien ya sabes lo que hay que hacer lo has hecho en presencial que te voy a contar vale todo de tirón 39 y 40 o hasta todo todo 39 40 41 con nada venga hasta el día de 40 para hacer una ronda rápida 39 40 va venga sin miedo vale en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado nada no está como cuesta no está fuera lo hago es muy difícil no no es que parece que es fácil pero que es muy complicado es muy complicado te lo digo yo vale no voy a mirar en un sorprendente giro de los acontecimientos laura demandan a un superhéroe por salvar a quien ya alguien quien aparentemente no quería ser salvado vale venga en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado esa es la idea ha despedido a laura muy bien gracias no hay de que bien se la abre micrófono por tinte por fin te toca querido amiga Estás ahí se la o te ha tenido que ir ya espero que estés no me deseas de disgustos de isla se la está con nosotros todavía no está todavía por ahí liada con los críos pobrecita mía bueno pues diana vete vete abriendo micro diana y seguimos vale luego vamos a salida has visto mira diana voy a ir hablando más o menos como lo estoy haciendo has visto diana estoy un poco entre matías pranz y carlos herrera de acuerdo o sea que tú dices yo que sé carlas herrera y pues no tienes que ser diana pero con un tono un poco chulesco es como dime hola guillermo Eso es y ahora día en un sorpresivo giro en un sorpresivo giro de los acontecimientos los acontecimientos demandan a un superhéroe demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado diana vamos por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado estupendo ahora intentas imitar lo has hecho muy bien y diana muy bien que tienes un buen futuro lo hace muy bien ahora tienes que ponerlo sin hacerle la exageración que he hecho yo pero tú dándole cierta gracia como ves sustituye gracia por bueno pues no sé este tono que te estaba poniendo un poco unas tejas en plan que pasa chicos si soy yo estoy aquí habéis vuelto a nacer viéndome en un poquito chuleta no porque así un poquito como soy yo un poquito pasado de vueltas no bien quien diga eso de mí lo despido bueno diana a por ello sin miedo tú sola en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado así está un poco diana cuando me copias has visto la neurona espejo funciona cuando me copias cuando yo copio a alguien pero cuando dejas de copiar es como que te suelta no cuando te están enseñando a montar en bici en plan no me suelte no me sueltes te sueltan pa y lo has visto y te caes claro entonces yo te mantengo yo te cojo del sillín sin miedo vale hasta donde yo vaya sin miedo voy en un sorpresivo giro de los acontecimientos diana demandan a un superhéroe en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado efectivamente esa es la idea diana estás despedida bien es difícil de narices esto muy bien diana está sí sí pero has hecho muy bien diana perfecto seila está o seguimos hacia alice no si estás ahí la pues alice La nuestra sella está de estar la pobre y mal día que dice pues alice le damos cera te parece vale muy bien tienes bien o te vas seguro que te vas estupendo dale cera sorprenden me en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado vale vamos a hacer la de por salvar a alguien lo vas a hacer tú como periodista muy muy chulesca vale lo hago yo por salvar a alguien quien aparentemente alice no quería ser salvado con tu voz por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado despedida amiga muy bien bien perfecto y entonces tenemos a paloma este muy bien digo ya que soy ya que soy malo macho no yo no sé como lo es que es muy difícil para el resto del personal no sé cómo te saldrá a ti quieres pie o te lanzas a la piscina que te parece que te patece Venga va si venga lo dividimos hasta superhéroe vale y luego ha salvado vale verás paloma tú puedes decir también verás guillermo pero muy chulesca no me hagas para los verdaderos guillermo no 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 intentes imitar mi voto imita mi tono chulesco mi interpretación no me registro mi voz vale en un sorpresivo giro paloma de los acontecimientos demandan a un superhéroe en en un sorpresivo giro de los acontecimientos guillermo mandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado por salvar a alguien a quien aparentemente no quería ser salvado bien la última aunque parezca rara sobra por salvar a alguien quien ese alguien vale en vez de salvar a alguien a quien aparentemente vale en cualquier caso está muy bien ahora a ver si me haces con tu registro de voz vale de tirón sin miedo que no es que esté mal pero quiero tu registro de voz vamos a verlo en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado muy bien ves como yo sabía que éste se te iba a dar bien y personaje de los simpsons que se llama truy mcclure y es exactamente lo que tú estás diciendo así este es así en plan si hola soy truy mcclure si lo hablas y ese plano hola que tal como estáis todos estupendo como los vaqueros yo no soy mucho de los simpsons claro como estas enchufadas simpson por se te ha salido también muy bien muy bien muy bien despedida gracias a ti la catita adornan eduardín y ya estoy ya estoy aquí guillermo espera de un sorpresivo giro el truy mcclure este que sepas que es el capitán sabrán digan de futurama y es el que hizo mickey mouse y los años 80 así y el tío decía cosas como de y la 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 y si eres capaz de imitarlo entonces se supone que tú ahora lo harás fetén no edu harás una maravilla en clase así que ya estamos poniendo ya nos estamos poniendo a la venda y la seguro tipo carlos herrera como dijiste antes si en plan quieres quieres pie ya sabes que siempre venga te hago yo pienso en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien a quien he dicho a quien por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado venga va en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien a quien aparentemente no quería ser salvado y he dicho a quien también vale pues pasaron limpio muy bien muy bien muy bien a la arriba en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado estupendo me parece bien si despedido me parece muy bien vale está bien está bien sí porque te han mantenido la voz el registro está muy bien edu despedido bien daniel si le prego dale cera daniel vamos a ver en un sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien a quien aparentemente no quería ser salvado vale has dicho alguien a quien eso tienes que subsanarlo en la segunda parte pero en la segunda no te vaya la primera me gusta mucho en la segunda no te vayas un poco a tenemos tenemos el cacahuetes tenemos y que chopitos boquerones que quiere usted vale no te ves un poquito a la verbena vale que te hace un poquito a la parte ver venera y la primera me gusta mucho o sea que está bien te has exagerado ya es que mejor pasarse que quedarse corto pero lo prefiero un poquito más vale más en la segunda más normalito vale la segunda El sorpresivo giro de los acontecimientos demandan a un superhéroe por salvar a alguien quien aparentemente no quería ser salvado Estás despedido macho muy bien Vale o sea que fíjate me pregunta por ahí que qué es verbena dadme un sinónimo de verbena fiesta fiesta popular fiesta de bar feria feria más que ver una gracia de laura vale vamos a hacer vamos a hacer ahora quieto quieto fiera vais a hacer de mis a misis incredible vais a hacer de señor y señora increíble bien no hace falta que veréis nada porque lo abro yo estoy ahora mismo en la escena en que os he seleccionado de no sé qué puesto corte escena boda no sé qué no la primera vamos la otra que no habéis abierto vale no sabéis que estoy pensando que si comparto si comparto ventana se verá muy afectada a la retransmisión probamos o irá muy a saltos la retransmisión queréis que probemos no sé por probar no venga voy a compartir ventana anda puesto aquí venga ventana compartida si vemos que esto va un poquito a pedales ya estáis viendo mi ventana compartida o sea que podéis pinchar sobre mi cono vale y ahora lo veis va a ir el vídeo un poquito a salto supongo pero lo digo yo creo que os va a aguantar bien vamos a ver vamos a ver un poquito la escena porque vais a decir simplemente en este último tramo de la sesión de todas formas os digo el que acabamos de hacer lo vamos a hacer de tirón en la próxima vale o sea que vamos a ya hemos hecho la publicidad aunque nos falta el for transit connect que es la segunda publis hablaremos otro día tenemos que hacer el próximo día que no se nos olvide la de tirón esta que hemos hecho de del truy mcclure este como se llame vale y ahora si nos metemos en esta escena en la que vais a hacer de señor y señora increíble bien y dejadme que bueno os voy a poner dejadme que la primera pasada sea de tirón nuestros telespectadores verán aquí el foco en plan no sé si en un segundo no hay peor guillermito quizás aquí un poquito mejor quizás hay peor quizás aquí mejor vale vamos a ver la escena en la que como vais a ver mister increíble se encuentra con un ladrón vale y como muy bien dirigida a la película porque yo creo que está muy dirigida el ladrón está buscando en un bolso y sale detrás mister increíble diciendo normalmente se conoce a una mujer por el contenido por lo que lleva en su bolso pero me imagino que tú no estás haciendo eso verdad vale es una escena cargada de tensión y en la que aparece mister la señora increíble os que digo a todos queridos queridas míos que ellos ya se conoce a tanto los dos superhéroes se conocen y son pareja por si no habéis visto la película que es la uno pero ya son pareja y son pareja y en la siguiente escena además es literal en la siguiente escena que vais a ver se casan o sea que no no se conocen ahora vale os lo digo para que cuando veáis la escena y la trabajéis en casa que para eso tenéis el ejercicio os dais cuenta de que no se acaban de conocer y ahora lo suelto y dejo para que veáis un poquito como es el desarrollo aunque veis el vídeo un poquito pixelado y con la con el con el gap o el lag correspondiente lo suelto por cierto yo es cachondísima esta escena si la veis con calma hemos contado ayer en presencial en todos los grupos de presencia hemos contado hasta yo creo que diez bolígrafos nueve diez bolígrafos o lapiceros en un cachondo bien ahí va pero y que todo a la hora para volver a concienciar a ver por esto me dirá ahí viene ella de las clasicas claro que lo tiene este repuesto te lo ha dejado cao vale y entonces aquí lo dejo un poquito más merece la pena verlo porque están ahora están filteando una filteando son pareja y se conocen con lo cual están dejándose llevar y 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 Muy bien y ahí se va el astuto y hace Vale bien es gracioso porque El art yo no sé por qué hay en los presenciales en vez de decir hacer una norma todavía un gesto en plan de duda todos hacían como ha dicho por qué hacéis hard si él está diciendo are you o sea es parte del verbo en inglés y todo el mundo decía vas a hacer algo esta tarde o luego Que nada es el valor que es parte del verbo así fue muy cachondo bien ahora os digo qué parte vais a hacer vosotros vale solamente una parte por cierto es buenísima esta la vais a hacer todos ahora fijaos Luisa luis abre micrófono que la vas a ver la primera por fin Mira para que lo veas vale yo os voy a decir el texto porque son ahora vamos a probamos como no podemos practicar doblaje ya lo sabéis de una forma digna y porque la tecnología que tenemos en el siglo 21 en la que tenemos no podemos sincronizar en tiempo real ocho equipos distintos en ocho lugares de españa distintos o del mundo entonces no se puede doblar tal y como lo haríamos en un estudio pero cosa que se han hecho vuestros compañeros presenciales claro pero 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 es lo que sí podemos hacer y ya lo hemos hecho más veces es ver una escena e interpretarla de acuerdo ver una escena e interpretarla en este caso yo lo que voy a hacer es permitirme voy a abrir el archivo más fe tempa que se vea mucho mejor en pantalla vale luisa este que estoy abriendo ahora si dame un segundo que voy a ver voy a ver la escena porque éste tiene mucha más calidad de vídeo dame un segundo que lo encuentro bomba jazz aquí está la escena la señora pim pam pum en cuanto vea que se van de la iglesia lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo no 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 lo tengo no lo tengo si lo tengo ya no es tanto guillermo me lo he pasado 15 años después vale el vaso del ladrón aquí está vamos a hacer del ladrón voy un poquito para atrás pim pam pim pam bum 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 la animación me parece fantástica es una película que yo creo que es maravillosa vale entonces vamos a hacer este voy a pasar la luisa porque esta no es la que queremos hacer es simplemente el ladrón cuando le dan la bofetada elástico ahora bien bien y aquí luisa ves la imagen ves en la imagen detenida aquí si lo tienes que ver la imagen detenida vale bueno aquí vamos a hacer de ladrón da igual si es él o ella entonces luisa en este caso es muy fácil porque aunque tú no vea sincronización de imagen no hace falta sí que te voy a evaluar os voy a evaluar la interpretación del del de este caso el muñeco que es un es un es un malote es un maleante que está acaba de robar un bolso está viendo el contenido como acabas de ver luisa ve que mister increíble no no el vecino del cuarto ya no no mister increíble es a lo que le puede hacer mister increíble a este pobre peluso no bien el tío el pobre el tío el pobre saca una pistola Vale fíjate la cara congelada la imagen hace pone la cara en plan oye mira como diciendo oye mira has visto luisa fíjate la cara que pone hey look como diciendo pero luisa ahora entre de actor a actriz tú crees que tiene alguna aunque sea capaz de disparar la bala y de disparar a mí está increíble tú crees que esa bala mataría al superhéroe No nunca eres la eres la eres la ladrona vale yo lo voy a hacerlo pues o sea somos el ladrón en este caso tu mujer de acuerdo y en esa situación es decir tienes que meter tienes que hacer exactamente tenéis que hacer lo que haga el ladrón que es estar acongojado vale asustado hasta la médula darse la vuelta ver que viene mister increíble por favor guillermo un primer plano de mister increíble aquí viene este tipo que lo tienes detrás por cierto cuando le está hablando ves la imagen ahora en esta imagen ves la imagen de mister increíble la sombra reflejada la vez a que mola o sea el tío los ojos como platos has visto lo estoy explicando como director en sala en los ojos como platos y en este caso ves que mister increíble te está diciendo se puede conocer a una mujer por lo que lleva en el bolso y después de decir eso ya lo trabajaremos el próximo día le dice luisa ya mosqueándose pero me imagino que tú no estarías en eso verdad y el tío oye mira y recibe el golpe de la steagle o sea que lo que tenemos que hacer son tres cosas y ya terminó la charleta de director Luisa tienes que ser el actor este tío Me digo que eso es lo que tú no estabas viendo verdad oye mira vale y el o que lo han hecho vuestros compañeros ahí está el puño de la steagle o sea que vamos a decir todos luisa la primera oye mira vale y el o que es cuando recibes el golpe luisa tienes que recibir el golpe realmente vale 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 muy bien o sea no no hace falta con estos compañeros compañeras que os pegáis un tortazo no hace falta pero tenéis que hacer lo que hace el actor en pantalla yo muteo volumen en este ejercicio último de la sesión de hoy yo muteo el volumen lo bajo el volumen que es lo que acabo de hacer vale luisa yo te digo preparada cámaras o cámaras acción mejor dicho preparada cámaras acción y le doy al play no importa que esté sincronizado luisa porque tú no vas a desinconizar ni falta que hace pero sí que quiero que me hagas la interpretación es decir que digas oye mira sacando una pistola a un superhéroe y recibiendo un golpe de otra superhéroe por la izquierda vale luisa vale muy bien lo voy a hacer yo primero yo solamente una vez y luego lo hacéis todos de tirón fijaos en la pantalla aunque esté pixelada da igual lo hago yo fijaos en mi interpretación y sobre todo si pudierais verme en la cara sobre todo la interpretación que pongo la cara que pongo cuando recibo el golpe cuando me doy la vuelta y recibo el golpe vale fijaos Oye mira Voy otra vez para atrás lo vuelvo a repetir si estuvieras viendo mi careto no puedo compartir ventana con las dos cosas da igual vale lo vuelvo estamos viendo pero como no estoy pendiente de youtube aunque tal yo sé que me podría ver en youtube pero bueno pero vamos en youtube si me tiene pasa que hay un retardo en youtube pero bueno fijaos el careto que estoy poniendo cuando estoy donados yo estoy realmente en estés en el atril conmigo con el actor y con el director que siempre digo lo mismo tenéis esa ventaja que me tenéis como actor y como director en las sesiones entonces como actor y como director me tenéis aquí en el atril como estuvieras en sala conmigo fijaos lo vuelvo a pasar vale ahí viene oigo un wu y por eso paro porque no sé si es alguien que se ha desconectado y quiero que lo vea siempre de un poquito cuando digo un bug es que alguien ahora wood ha vuelto no sé quién ha sido pero ya está vale bien lo hago entonces fijaos voy a abrir desde aquí para todos para que lo veáis ven mi cara mi expresión estoy en el atril oye mira vale lo habéis visto y última vez fíjate luisa que es la primera que lo va a hacer hacia atrás aquí abro desde aquí action Oye mira Totalmente creíble no es porque lo haya hecho yo que también porque soy muy bueno vale luisa bien bien querida compañera ahora sabes que lo de compañera va para que vosotros supongas ya el cinturón negro estás preparada y muy bien te quiero aquí arrinconada por un superhéroe con una pistola en la mano y ya sabes nos vamos en cámaras acción Oye mira Vale qué difícil es hacer un golpe cuando no lo ha recibido realmente luisa te has dado cuenta vale si vais a hacerlo todos dos veces vale siente un golpe literalmente vale luisa preparada vale preparada y te quiero más asustada mucho más asustada oye mira o sea como si superamos que el super el increíble te pega un guantazo y te deja seca o sea que tienes que sentir miedo realmente vale esa es la diferencia entre un actor de doblaje que hace dobla hitis y un auténtico actor o actriz de doblaje vale muy bien tres preparadas voy a decir preparada cámaras acción preparada cámaras acción oye mira Vale despedida luisa no está mal El último hubo ha sido bien no está mal vale muy bien luisa despedida laura abre micrófono laura muy bien bien ya sabes lo que hay que hacer alguna duda no perfecto yo oye como es una como es una frase si queréis que os de pie yo os de pie sin problema quieres pido vale pues entonces te lo doy vale sin sin ir para atrás simplemente con la expresión de mira mantengo aquí la cara de vamos de acongojamiento que tiene el ladrón el caco y te lo hago vale además he hecho una respiración al inicio cuando se va hacia atrás vale yo como actor estoy cubriendo la escena como director no sé porque he dirigido para netflix y tal y te lo piden en netflix hay que hacerlo vale pero muchas veces lo que no está en el original y en este caso en inglés no está no hay ninguna respiración yo no puedo decir que de un co director que me lo haga el actor sabes laura porque netflix me lo va a quitar como van todos los van todos los idiomas ahora si fuera para warner o quien sea otro que dirigido sí pero como en este caso no hay yo tampoco metería metería aire ahora como actor no como director yo sí lo metería para darle más credibilidad y lo hago de acuerdo con la imagen congelada fíjate escucha oye mira vale me ido hacia atrás acojonado laura con perdón del taco y cuando cuando recibo el golpe sin perder directamente la distancia al micro sea no desplazarme mucho tampoco puedo decir un porque entonces estaría perdiendo la línea hacia la membrana del micrófono lo hago otra vez o que te vas tú Venga nos vamos preparada preparada cámaras y una leche que estaba muy pegado he dicho una leche no te rías una leche porque ésta le ha recibido la leche vale ahora sí con más o menos más o menos desde aquí cuando se ve cuando se ve aquí el bolso en primer planos cuando digo ya preparado venga pasa por ello métete métete en acción y métete en la escena de acuerdo laura es importantísimo muy bien preparada cámaras action Oye mira Pero ese agua es que te ha pinza un lagarto o que ha sido eso es lo que me ha salido has hecho una especie como de vale si no sé es que me he sentido un golpe y es lo que me ha salido vale perfecto vamos a hacer otra de acuerdo es un golpe en la cara y te deja cao un golpe en toda la cara en piños incluidos vale es mucho más fácil hacer no quería poner ejemplo escatológico de cuando vamos al baño pero es algo parecido bien o cuando empujas empujas una pared vale empujar una pared sí que si quieres hacer dobla hit y si quieres trampear cosa que de la cual yo me voy a dar cuenta en el atril porque hay muchos actores que me lo hacen en la trina de cuenta vale vas a hacer algo esto no lo piensa nadie esto lo pienso yo voy a ser un crack la gente no lo piensa esto pero bueno en plan como como empujar un coche cuando está para y tiene que arrancar el plan ese gesto que hacemos al ir al baño arrancar un al empujar un coche es lo que tienes que hacer lo entiendes si te veo empujando te veo empujando la pared que tienes detrás a que sí Yo prefiero prefiero del coche que lo de ir al baño pero bueno muy bien venga preparada vale por eso venga a por ello preparada cámaras acción Oye mira Vale es vuestro hace has vuelto a hacer el Si no sé por qué me sale nada pasa nada porque es 3 2 1 tienes que hacerlo y no has empujado una pared pero no pasa nada vale estás despedida a laura no te preocupes es un ensayo vale despedida muy bien Seila estaba definitivamente con nosotros o sea y dos en la publicidad si él estaba por ella estaría con los peques no podría es muy tarde para ella pues venga diana vamos allá si vale diana oye en serio tú qué te parece esto de todas formas lo sabes diana porque además ya lo hemos dicho otras veces esta es la esencia de cualquier formato que hagamos valería no sea de doblaje de corporativos y documentales o así hacemos esto desde fuera tú que nunca se doblaje que te parece o sea te parece muy difícil divertido donde está el límite o la raya como como lo ves las dos cosas nos va a ser divertido y parece fácil hasta que te pones a hacerlo entonces con esa reflexión te he preguntado no tanto para hacer esto más bonito más simpático al contrario me la pela te lo digo vamos estoy al 100% contigo pero sabes por qué te lo pregunto y se lo he preguntado muchas veces a tus compañeros porque si lo pasas a nivel consciente te das cuenta de que lo único que tienes que hacer para que sea divertido vale práctico y además lo hagas bien el truco está en abrir todos los oídos el truco está en hacer lo que hace directamente el personaje que aparece en pantalla o sea ser él o ella en este caso vale diana o sea si estuvieras viendo a angelina jolie caer por una yo que sé por una pared con un garfio mientras te cargas a un bicho que te persigue con dos tiros tú haces lo que hacen de lina jolie lo que pasa que no te puede mover del espacio escénico que tienes que es el atril de acuerdo diana pero tienes que hacer exactamente lo que hace ella no hay más tu tía no hay otra opción no hay ya no hay atajos en la interpretación vale diana o sea que en este caso si tú ahora cuando yo le diga acción tú haces un me intentas no a mí intentas engañar te van a engañar e intentar pasar el trago de la mejor forma posible vas a fallar vale diana O sea si yo realmente te pongo otro ejemplo ya me cayó te lo juro si yo por ejemplo te digo que tenemos que doblar una escena de un estornudo sí como sería cuál es la mejor forma de doblar un estornudo diana desde tu punto de vista como directora vamos como persona ni directora ni leches como podríamos doblar un estornudo si hubiera que doblarla no hubiera que dejar dejar el original como lo doblaría esto como directora a la actriz o tú como actriz como lo harías Fingiendo un estornudo cogiendo primero un poco de aire y luego no soltando lo fuerte no sé no 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 error la mejor forma de doblan estornudos estornudando claro pero sí sí a ver Sí ya claro no no pues por eso estoy poniendo el ejemplo del estornudo entonces el error vale de la respuesta es para que ahora te des cuenta de que no ese es el sistema o sea la técnica no es esa la técnica sería a verte entre tú y yo ahora que nadie nos oye vale que nadie nunca yo te digo entre tú y yo que si yo tengo que estornudar posiblemente haría el paripe y haría un falsete vale no me voy a poner pimienta debajo de la nariz o una plumita de pato de oca o de oca de pato no sean me entiendes y yo me explico ahora la mejor forma de doblar un estornudo si hubiera que hacerlo es estornudando vale diana no hay otra entonces dicho esto que es fundamental y te aseguro entre tú y yo ahora que nadie nos oye que muchos de los alumnos que van a otras escuelas o que incluso ya están delante del atril y compañeras compañeros míos de profesión están pensando aunque no sea con el estornudo claro por hecho mucho por eso muchas veces cuando yo he dirigido y he convocado a gente y están viendo en deep blues y 2 que le están mordiendo el tiburón tú no puedes hacer un ay ay me está mordiendo ay ay qué dolor me ha arrancado el tendón a que no diana quieres escucharme a mí como si me estuviera mordiendo un tiburón que la última que ha dirigido la como si me estuviera mordiendo un tiburón y me estuviera arrancando la pierna si quieres si quieres escucharlo y verlo en directo muy bien pues vale sí y está grabado en internet si me dejó la garganta vale está claro diana bien fíjate lo que me enrolla bien es sentido me he hecho daño hasta la garganta porque si me está mordiendo un tiburón lógicamente esto en latín no lo puedo hacer tengo que de alguna forma proyectar la voz no gritar pero tendría que sentir como me están arrancando la pierna que debe ser espero que nada no me vea en una de esas vale diana bueno ahora lo que tienes que hacer te repito la frase es oye mira vale y recibir el tortazo de acuerdo muy bien preparada 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 entonces cámara action Oye mira me encanta el último vale esto cuando estemos solo cuando estén no digo tú y yo cuando estéis solos vale todos no sé si es bueno pegarse un tortazo pero bueno muchas veces cuando dices a ver pellizcame despierta menos días un pequeño golpecito no es cierto bien hay que sentirlo segunda y última ahora vamos de tirón es chicas no pensé y daniel no piensa que te toca a las diez de la noche no vamos a cenar te lo juro vale pero quiero que quede muy claro diana estás preparada para la segunda venga deja haz lo que haga él o sea que saca una pistola e intenta defenderte del tortazo de mister increíble que va a ser de campeonato y luego recibes la torta venga por ello sin miedo preparada cámaras Oye mira No te habrás dado un tortazo no No me da un tiro en el cuello es lo máximo que he podido hacer Acaba de subir la audiencia éramos 100 millones 120 millones acababa acabamos de batir el récord del rubius diana eres una crack en Diana felicidades despedida Muy bien vale paloma Hola a la luisa está por ahí Luisa alis 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 es verdad que era luisa la que había saludos perdona guillermo soy yo perdona las que Seis que se me habías conectado perdón no no ya mí se me dio y yo desconectado para variar alis perdona palome perdona alis de las dos bueno alicia fantástico este ejercicio si yo pagara de entre tú y yo también te digo si yo pagará que hagan esto conmigo porque es la única forma de vale de hacer un corporativo en plan guays Muy bien entonces una vez que lo tenemos porque no lo hacemos alis quieres pido te lanzas Puedes hacer Pues entonces refrescar fresca alis refresca Se mantiene vale pues vale pues todo el rago yo vale aunque lo veas asíncrona la imagen lago yo 321 va oye mira vale aunque más que un sería un Yo que he hecho 200 vídeos ya lo sabes lo dicho alis me voy a enrollar ya me ha enrollado yo que he hecho 300 videojuegos con los beauty todos imagínate no lo mismo morir electrocutado que incendiado que asfixiado que ahogado o sea vale o sea que hay distintas muertes vale te animas Muy bien pues venga sin miedo haz lo que hace él o ella en este caso 3 2 preparada cámaras acción Oye mira Vale el oye miradme lo un poquito más seguido vale o sea tú imagínate que yo soy tan hábil que me estoy imaginando tu voz ya directamente sobre la imagen vale no está mal no está mal no me trampes en esta segunda vale alis o sea no me trampes en el tema de la interpretación vale intenta intentando hacerlo no digo que lo hayas hecho digo que intentes no hacerlo de acuerdo muy bien venga preparada cámaras action Oye mira Vale aunque en el oye mira te reglas demasiado y por tema de sincronización la vial habría que hacer lo más corto pero bueno me lo he querido más de interpretación si lo has dejado un poquito largo vale pero me lo creo de interpretación a la leales Uy qué cortada se te oye Vale vale ahora te oigo vale pues a despedida entonces salís bien buen trabajo Muy bien paloma te toca ahora sí ahora sí vale pie o vas Voy en casa pues fíjate me estoy haciendo lo que hace él ni más ni menos voy Oye mira Y me caigo vale así de claro pues te imagínate cuando te muerde un tiburón Hay una imagen de la hay una imagen hay una imagen de la película que ya la pondremos imagen de la película en la que casi todo el elenco tiene que estar gritando porque no que es un spoiler no puedo decirlo lo siento estoy spoileando la película y van a coger los de warner va a decir muy bien director muy bien has firmado un acuerdo de confidencialidad a no que ya está en venta está ya en play store Bueno preparada entonces Venga de plus y dos tiburones algo vámonos preparada cámaras action Oye mira a muy bien paloma Estás superando los últimos límites que había escogido muy bien se queda mucho más siempre te lo he dicho se da mejor la interpretación que la locución entre comillas muchísimo mejor a todos en general somos como ya sabéis perdido estamos en esa etapa con diana por ejemplo para que tú para que ya lo sepa estoy en esa etapa en la que ya tiene que perder miedo vamos con la segunda venga muy bien venga preparada cámaras action Oye mira bueno estás despedida con honores paloma muy bien pero vamos con honores fuera de mi vista bravo muy bien vale adiós hasta luego me encanta el tal luego tal luego muy bien que no salta nadie eduardo El jardín si estaba buscando el botoncito Pues oye macho te viene genial porque como estás hecho polvo y te viene se tende dale caña voy a probar si bueno vamos allá tres por lo menos intentamos a tres si espera que estoy estoy disfrutando en youtube de la musculatura que tengo mira así con mister increíble soy clavado me falta el antifaz que pasa quieres que te rompa la cara bien y que pasa que lo que es bueno y que pasa quieres que te rompa la cara y lo vamos a ir lo que pasa quieres que te rompa la cara qué pasa quieres que te rompa la cara me salta una letra si te amas te queda muy tramposo estás como gacha que es que te compras que te rompa la cara no no hagas y vamos a ver y te rompa la cara sí vale muy bien poco chuleta pero bueno vale nos vamos te lanzas vale la frase es oye mira y pum vale 321 action Oye mira y ese último es algo así como que se te ha quemado el salmón del horno el nombre no te veo muy caos y tú se quema monedes guillermo los ellos y así Aprovechando estoy aprovechando cada cada euro que me pagas lo estoy aprovechando al máximo vamos con la segura Pero no no hagas no hagas doblajitis por favor Si si total muy bien pues venga nos vamos en tres dos uno action Oye mira Si es tan diferente Mientras mientras no hagas como ayer quien dijo ayer en el atril o dijo alguien pero como que ouch pero que dices digo de dónde sale el ouch como los amigos estos de la guardia sí sí en blanco ouch como aquí en cuando escuchas yo ya porque bueno los documentales me aburre pero ya pero cuando escucho algún compañero mío en plan guau pero quien ha dejado que se diga ese señor diga guau si aquí me dice digo tú 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 sabes que en españa diga alguien guau dice la verdad que no diva y anda diva ya guau pero dónde sale estuve el guau en españa guau no se dice estás despedido Edu adiós Adiós Abrazos 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 Adiós Adiós Daniel te toca chaval Algo Me oís no te oigo te oigo te oigo te oigo te digo te digo que te oigo te lanzas Bueno me lanzo ya De pedidos al río ya que como tenemos tanta hambre tenemos ya ganada de cenar pues claro no vale la frase ya sabes Oye mira Vale Vente tener personaje por favor eres el último pero importante preparados cámaras action Mira Pero tío si no se espera ni que apareciera en la imagen Venga anda la segunda Yo ya sé yo ya sé que esta parte a ti se te hace especialmente difícil porque es muy complicado vale vale esto es que espera le espera le espera le a lo que mira lo que mira es te lo digo cuando se echa la mano hacia atrás daniel vale y saca la pistola vale ahí cuando cuando se echa la mano hacia atrás y saca la pistola ahí es el oye mira vale Incluso ya cuando dice el oye mira ya ha sacado la pistola casi del todo o sea que cuando tiene la mano ya detrás Pues aquí aquí dice oye mira y cuando dice después de oye mira cambia el plano mira ahí se ve la imagen Ahí se ve que aparece ahí se ve que aparece el puño y por valida o sea que vale intenta intenta ceñirte un poquito a la imagen macho vale bueno sin miedo venga preparados cámaras Oye mira Pero esto no lo tienes que pasar grabado con tu cámara macho que tiene que ser Venga te lo voy a pasar está bien está bien muy bien macho para ganar el bueno abramos todos micrófono por favor si buple No está mal hoy hemos hecho de todo desde las 7 de la tarde hasta las 10 menos 20 de la noche vamos bueno abra el micrófono por favor todos queridos queridos bien vale dudas felicitaciones en fin podéis decirme lo maravilloso que soy como me lo curro cualquier cosa que se os ocurra me gana en serio como siempre preguntas dudas algo que queréis comentar antes de cerrar a una cosita aquello que me has dicho al principio lo de la s que tienes que meterle una n dices para que no salga la s tan pronunciada por ejemplo las rosas vale era no sé cuál era la frase ahora mismo pero vamos a algún sitio no se va las rosas las rosas vale para que no se une borracho las rosas vale tenemos que poner un pequeño fonema en en el medio o sea por ejemplo ralentizado sería algo así como pero sólo la letra m vale entre entre qué letra y qué letra sería las una n y luego rosas O sea que sería algo así sería las una n una n solamente la n o sea el fonema n y rosas te lo hago yo ralentizado las rosas lo hago otra vez las rosas y ahora de tirón las rosas Intenta intenta lo intenta lo intenta lo intenta lo ahora intenta lo ahora las rosas las rosas vale luisa eso es luisa las rosas hazlo tú y las rosas hazlo con el fonema en el perdido las rosas vamos que es que vibra la nariz las rosas bueno si la no está el perdón laura laura tú yo si las rosas muy bien vale diana Házmelo porfa a ver cómo te sale las rosas no no las rosas con el fonema en es siempre Rosas perfecto muy bien alis Las rosas es difícil es las rosas vale a lo otra vez las rosas bueno tú haces las rosas vale me haces como honrosas pero bueno pero bueno si te sale las rosas si te salen las rosas sin sin rozar te sale bien o sea que eso está claro vale bueno paloma si hazlo porfa las rosas perfecto y edu que se ha ido ya estamos todos no y daniel que lo acaba de hacer más dudas felicitaciones las visitaciones mejor mejor felicitaciones me gusta esa me gusta esa parte de las solicitaciones bueno chavales chavalas pues ya está la gente voy a pedir una cosa una cosa venga pide la que me hicieras otra vez el gesto este de que el que a mí me sale todo el rato o el del ladrón este el gesto del golpe vale voy a hacer una cosa estoy dando estoy dando muchas pistas a actores de doblaje que no me están pagando y que luego vienen a los estudios y se creen que pero bueno venga vale bien mira Escucha escucha vale lo hago te digo un truco vale en vez de empujar la pared pero que es un gran truco no bajes a empujar un coche no hace falta puedes empujar a cualquier pared de tu casa seguro que no la vas a mover porque no eres mís y es increíble pero bueno si no tienes un muro cerca o quieres hacerlo el truco es que juntéis las dos manos vale cuidado si habéis comido cocido madrileño de fama de asturiana o sea si habéis comido en nachos mexicanos da igual que nadie se me ponga a decir aquí en argentina tenemos y colombia de venezuela se no se en todos los países tenemos cosas picantes y que pero yo os aconseja y sobre todo existe es con vuestra pareja o tal no hagáis en plan porque puede salir un y no es plan juntas las dos manos y hacéis o ponéis o ponéis fuerza no sé de qué os reís es muy serio esto cachondos ven ahora en serio o ponéis fuerza una contra otra vale y hacéis vale como si como si tuviera a la hora tenéis que hacer el gesto el gesto no hay que pero no no tenéis que pensar en hacer el gesto vale o sea hombre lógicamente que quieres que os diga darse de pedirle a alguien que te pegue una torta va a ser muy real pero como hemos llegado a la conclusión de en ello no es plan entonces lo mejor es juntar una mal contra otra y hacer ah vale o sea hace fuerza y luego tenéis que lo único que hay que hacer luego es acortar el gesto o sea escuchar la fonética escuchadlo Vale o sea como si ahora a la vez que empujáis las dos manos hacéis el gesto vale no probéis ahora que son las 10 menos cuarto y tengo que cenar Vale bueno ahora ya si podéis felicitarme podéis decir cosas porque tengo un gameplay luego en el canal de mutantes o sea imaginaos luego que tengo que empezar a matar Mutantes online bueno está todo claro felicidades a todos muy bien currado Un abrazo un beso a vosotros Que descanséis Bueno pues oye desde las 7 de la tarde se dice pronto y son las 21 44 de la noche Y tengo ahora un gameplay en el canal secundario Ya sé que publicidad de publicidad positiva si no hago publicidad de mí mismo quien va a hacer publicidad Tengo un gameplay en el canal secundario que es mutantes online mutantes online vale y por supuesto a las 11 de la noche 11 de la noche que es dos horas más gmt más dos o sea son las 10 menos cuarto en una hora y cuarto lo tengo vale dicho eso como veis como veis queridas queridos este es un canal que vamos por parte guillermo y ya cerramos todos todos ellas y ellos han estado fantásticos y formidables no porque yo sea un crack que lo soy sino porque ellos son iguales que yo son personas que disfrutan se lo pasan bien interpretan se dejan llevar son como esponjas como lo fui yo en su momento eso sí también es verdad y eso va a mi favor en el caso en que yo tienes al actor y al director delante al coach y te está dando las pautas que yo hago en este caso doblar publicidad doblaje pero vamos te aseguro que como si tuviera que una persona que tiene que presentarse en una oposición mañana en una lectura yo te digo lo que tienes que hacer para probar quieres aprobar el examen oral yo te digo cómo hacerlo hay que dejarse llevar por eso siempre digo al final de los vídeos hay que ser felices estas cosas pueden ser felices porque no hay otra forma más que ser feliz y trabajar en estas cosas tienes el pc o que es el programa de certificación online en educar la voz trabajamos como lo que acabas de ver no lo pasamos bien y tú vas construyendo de tu propio negocio desarrollando tu voz se puede hacer online y dependiendo de la conexión que tenga cada uno en su país pues bueno así funciona la cosa pero bueno se va tirando porque de momento es audio lo que lo que mantenemos chavotes chavotas mutantes de la galaxia mister bien señores señoras increíbles ha sido un placer nos vamos a ver el próximo vídeo y aquí se acaba la conexión like si te ha gustado es lo que me merezco yo creo like si te ha gustado comparte el vídeo en todas tus redes sociales te lo agradezco de corazón además va en serio comparte con porque la única forma que tenemos de que esto se vea a conocer suscríbete al canal si no lo has hecho en la pestaña de comunidad dentro del canal principal tienes la pestaña con estos voices go puntocom voices go está dentro de educar la voz puntocom o sea que si quieres una red Regístrate para que ahora estoy aprovechando no es que tenía abierto vale en el canal principal en la ventana principal del canal lo pongo aquí tenemos aquí le pongo aquí mi canal está aquí a la izquierda vale mi canal y aquí en mi canal aunque será un poquito mala no lo digo es algo ahí qué guapo estoy y aquí hay una pestaña que se llama comunidad bueno pues hay en comunidad tiene los ejercicios para cuando quieras ver este vídeo porque pasarán años y siglos hasta que youtube pt en el que puedas practicar los ejercicios vale de día y tienes el texto de la publicidad y el segundo texto de los increíbles suscríbete al canal y verse todo esto suscríbete en voices go puntocom en educar la voz que tienes el acceso a vos es lo que es una red donde colgamos todos los ejercicios estamos todos aquí como piraos maravillosos y nada activa las notificaciones chavalotes chavalotas os quiero menos que a mí nos vemos en el próximo vídeo sed felices y descansar que es lo que voy a hacer yo ahora nos vemos dentro de un ratito en que en mutantes con x mutantes online si quieres gamer y quieres verme en acción aniquilando te veo un abrazo fuerte hasta la próxima crack ens qué buena soy soy un crack